Chuponcito, y si nadamos en confeta y chupona Un angelito Señor te pido Ay, igual de ¿Para qué hagas angelitos? ¿Para qué te rompen el ojito? No aguantas nada Es que estamos viendo No aguantas nada Hazme un globo Estamos viendo No aguantas nada Ay, quería competir Ya Chupon, ya Chupon, te presto los míos No, no, no Te vino casi a más Chupon, hazme un globo Un globo rápido Pero tú no estás mirando y ya se cae ¿Cuál quieres? Quiero un elefante ¿Pero qué globo quieres? Ah, el rosa Yo quiero el anaranjado La fuga, la fuga Es muy importante, miren Ahí está Mi mamá le decía a mi papá Mi hijo, tápate la fuga Y mi papá Uy, ya me está pagando Malarito Ahí va Si así la tuviéramos Ahí está tu elefante La princesa con mucho cariño Ahorita una vez Rápido, rápido Para subir el rating No es efecto de televisión Es la velocidad de Chuponcito Baila, baila Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahorita Ahorita Miren Ahí va la luz Ahorita ¿Qué figura quieres? Todavía no me dice Un elefante ¿Un elefante? Te voy a hacer un perrito ¿Va? ¿Por qué? Rápido, rápido, rápido Esto es rápido Ahí está Eso Mira Atropellar a tu perrito Yo me doy Yo me doy Yo me doy